Abuelo, será mejor que te vayas a la casa, tú no deberías agitarte. ¿Y ustedes no vendrán a la casa? No, abuelo, iremos a la oficina primero. Veo que se arruinó tu viaje a Capadocia. No importa, quiere decir que no era mi destino. Vete mañana en la mañana, hijo. No, no, ya no puedo ir, abuelo. Mi mente estaría puesta aquí. Bueno, hijo, como tú quieras. Nos vemos en la noche, entonces. Adiós. Nos vemos. ¿Qué tipo de compensación le daremos a toda esta gente? No lo sé, hay que revisarlo. Onur, quiero que seas muy considerado con todo esto. Tal vez deberíamos pagar el doble de lo que legalmente corresponde. Pero no quiero que esta gente sufra más, ¿de acuerdo? Tienes razón. Pero conoces la situación financiera. Sí, tenemos que hacer lo que sea necesario, pero no prometamos lo que no podemos cumplir.